Matamoros, de 6 a 8 meses podrán soportar las empresas maquiladoras de Matamoros el alza aceptada para arreglar el problema. Laboral iniciado desde el 25 de enero, señaló el presidente local del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, Rolando González Barrón. El empresario señaló que desde el jueves 31 de enero, la gran mayoría de las compañías llegaron a un acuerdo con sus trabajadores, a quienes dieron el bono anual de 32.000 pesos y 20% de aumento salarial. Matamoros, al borde del colapso, empresarios pese a que González Barrón aseguró que el arreglo, va a ser muy benéfico porque habrá mucho dinero en Matamoros. El dirigente de las maquiladoras aseguró que de las empresas que realmente están aceptando, algunas van a tener la posibilidad de hacer ajustes y poder mantenerse porque tienen inversiones muy fuertes. Pero para el grueso de las empresas el margen de utilidad tendrá una severa merma, pero a lo mejor es tan pequeño que tienen que buscar otras opciones de irse a otros lugares donde sus márgenes sean un poco mayores. A nivel nacional existen opciones como Monterrey, Ciudad Juárez, Querétaro y Tijuana para reubicar las inversiones mientras que no se descartan migrar a Asia y Sudamérica. El entrevistado precisó que las empresas ya están en su mayoría operando, pero ya analizan su salida de Matamoros. Dijo que la mudanza será más fácil para aquellas que rentan naves industriales, aunque no supo precisar cuántas compañías están en esa condición.